Bienvenidos al curso de escritura de consultas utilizando el lenguaje Transac SQL de Microsoft. Mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y yo les acompañaré en estos videotutoriales. Este es el primer curso de una línea de tres cursos que le preparan para la administración y mantenimiento de su servidor de Microsoft SQL Server. Este curso, el 2778, que es escribir consultas usando lenguaje Transac, junto con el curso 6232, que es implementación de una base de datos de SQL Server 2008, le preparan para optar al examen de certificación 7433. En este curso trabajaremos con nueve módulos. En el primer módulo haremos una introducción sobre el SQL Server de Microsoft. En el siguiente módulo hablaremos de cómo realizar nuestras primeras consultas y el uso de la instrucción WHERE para efectuar filtros. En el módulo 3 hablaremos de cómo agrupar y sumarizar datos. En el módulo 4 hablaremos de unir múltiples tablas con la instrucción JOIN. En el módulo 5 hablaremos de trabajo con subconsultas. En el módulo 6 hablaremos de las instrucciones INSERT, UPDATE y DELETE. En el módulo 7 veremos cómo consultar la metadata, veremos cómo devolver los datos en formato XML y hablaremos de los catálogos de texto. En el módulo 8 haremos una sobrevista sobre triggers, store procedures, funciones. Y finalmente en el módulo 9 hablaremos de algunas técnicas avanzadas para optimizar nuestras consultas. Todo nuestro contenido está basado sobre el Pensum Microsoft. En esta demostración instalaremos SQL 2008. Tengamos en cuenta que hemos instalado previamente los prerequisitos como lo son el Framework 3.5 y el Service Pack 2 de Windows 2003 Server. Para iniciar nuestra instalación haremos clic en el botón de inicio, luego iremos a mi PC y luego elegiremos la unidad del DVD. En la ventana de instalación elegiremos la sección de instalación y luego una nueva instalación Stand Alone y características existentes. Luego de unos segundos aparece la ventana de revisión de los prerequisitos de SQL 2008. Mostraremos los detalles y los requerimientos son aceptables por lo que podemos continuar. Presionamos OK. Nos pide la clave. Aceptamos el contrato de licenciamiento. Y finalmente en el proceso de preinstalación del SQL, se instalarán los archivos auxiliares para la instalación. Al completar esta preinstalación iniciará automáticamente la instalación del SQL, cuyo primer paso será comprobar que los archivos auxiliares de instalación estén todos a cabalidad. Luego de comprobar los archivos auxiliares, revisará o deberemos indicarle que herramientas del SQL vamos a instalar. En este caso vamos a marcar todas, pero esto incluye el Analysis Service, el Integration Services y obviamente el Database Engine del instalador de la base de datos. Cuando se instala el SQL, se le debe de indicar si vamos a requerir una instancia con nombre o una instancia predeterminada. Que en este caso hemos elegido una instancia predeterminada. Eso quiere decir que nuestro SQL Server tomará por nombre el nombre de nuestro equipo o del servidor donde estemos instalados. En general podemos tener hasta 16 instancias de SQL trabajando con diferente nombre. Todos los elementos de SQL trabajan a través de servicios y aquí nos está preguntando con qué cuenta iniciaremos los servicios cada vez que se inicie el sistema. En este caso tomaremos una cuenta de administrador. También podríamos elegir una cuenta para los servicios de Full Text y de Server Browser. Que en este caso dejaremos que el sistema los maneje. Vamos al siguiente paso, donde elegiremos el tipo de autenticación de SQL. Normalmente se toma un tipo de autenticación mixta con el propósito de poder autenticarnos vía Windows con el sistema operativo o a través del SQL colocando un login válido solo para el SQL. También podemos indicar en este paso, donde quedarán guardados todos los archivos del SQL en la ficha de ubicación de los directorios. Y tenemos la opción de activar el File Stream que es una nueva característica de SQL que permite almacenamiento de imágenes o de archivos muy pesados en ubicaciones del sistema operativo en vez de dentro de la base de datos. En el siguiente paso nos solicita le indiquemos que cuenta tendrá los privilegios de administrador para el servicio de análisis service. Luego solicita el modo de configuración para los servicios de reporting services, que en este caso elegiremos el modo nativo que es el default. Y finalmente si queremos enviar a la página de Microsoft la información de problemas que se puedan presentar al momento de la instalación. El último paso es revisar todas las reglas de instalación y proceder con la instalación del SQL una vez completados todos los pasos. Enseguida entonces se generará el proceso de instalación del SQL que tardará aproximadamente 25 o 30 minutos. Una vez completado el proceso de instalación, nos notificará que se ha completado con éxito. Deberemos revisar que todos los puntos estén correctos. Y una vez completada con éxito la instalación, procederemos a verificar que efectivamente esté instalado correctamente. Deberemos revisar entonces características como el SQL Management Studio, herramientas de SQL CMD o de PowerShell. En este caso solo entraremos al SQL Server Management Studio para comprobar que esté listo y echaremos un vistazo a las bases de datos del sistema que deben de estar instaladas. En este caso la base de datos de SQL Master, la Model, la MSDB y la TEMDB. Al momento de ingresar al SQL Server Management Studio, nos solicita el tipo de autenticación. Si será por autenticación de Windows o SQL, recordemos que cuando instalamos le pedimos autenticación mixta, entonces podemos entrar por cualquiera de las dos opciones. Y en este caso elegiremos autenticación de Windows. Hemos sesionado ya en el servidor de SQL. Y finalmente, para completar esta primera etapa, comprobaremos que las tablas del sistema se hayan instalado correctamente. En esta lección hemos hecho una sobrevista de la instalación de SQL Server 2008. ¡Gracias! ¡Gracias!